Hacer la competitividad turística, identificar y potenciar los productos turísticos, el turismo rural y cultural. Fomentar la cultura ciudadana y las actividades culturales en el espacio público con programas como Cultura al Barrio, que contribuyan al fortalecimiento del talento local, difundir el patrimonio cultural tangible, el sentido de pertenencia, así como generar la gran alianza intergeneracional que desarrolle el mejoramiento de la calidad de vida desde el fomento y desarrollo de los procesos de las culturas en la cultura. Fortalecer el sistema municipal de cultura con la participación de los diferentes actores sociales, con la tarea central de formular, socializar, gestionar y convalidar las políticas culturales en el Plan Decenal de Cultura 2012-2022 en Santiago de Cali. Es entonces nuestra gran obligación política dinamizar nuevos procesos públicos desde la Secretaría de Cultura y Turismo para garantizar la participación social, para generar un diálogo más humano y democrático entre todos los sectores poblacionales y los agentes culturales, para contribuir con transparencia desde los principios y valores en los que se fundamentan las acciones públicas con nuevas relaciones políticas y sociales, las cuales son más integrales, que sean arte y parte de la gran conquista humana que tanto necesita nuestra ciudad y región pacífica. generar más confianza y posibilidades para desarrollar la enorme riqueza simbólica y cultural caleña y poder marcar la diferencia en una mente más abierta que nos permita hablar con el mundo con más esperanza, con más decisión, con más pasión, con más entrega y interés porque estamos comprometidos y comprometidas espiritualmente a cumplir con este mandato por las culturas en la cultura y construir una Cali incluyente y de oportunidades que lo hacemos posible porque estamos unidos por Cali, por una Cali intercultural siempre en la compañía del que todo lo puede y todo lo quiere, el que bendice nuestro trabajo incansable, el todopoderoso. ese es el día en que estamos entregando una agenda que hemos construido en un tiempo récord es una agenda que quiere dar cuenta de todo lo que Cali es, de todo lo que Cali hace en términos de cultura y en términos de arte. Hemos tenido en cuenta las diferentes perspectivas y misiones hemos tenido en cuenta lo que quieren las personas indígenas, las personas afrocolombianas los niños, las niñas, los jóvenes. Hemos tenido en cuenta lo que quieren y piensan los adultos mayores hemos tenido en cuenta lo que quieren y piensan las personas en condición de discapacidad y también los desplazados. Esta es una agenda que se ha trabajado a partir del diálogo desde el principio de la inclusión y con participación amplia es un tiempo de unirnos y de pensar en Cali de una forma positiva creo que debe quedar atrás la época de quejarnos de estar siempre hablando negativamente de nuestra ciudad llega la hora de contar todo lo que tenemos y hacemos en Cali esta agenda nos da elementos para pensar cada día todo lo que están construyendo y haciendo muchos hombres y mujeres niños, niñas, jóvenes para el beneficio de la ciudad entonces cada que un caleño, caleña o cualquier persona que quiera visitar esta ciudad nos pregunte qué hay para hacer en Cali ya con esta agenda en la mano podemos estar listos para decirles bienvenidos a esta ciudad mi querido Diego Pongo y esto es lo que tenemos para hacer aquí les quiero invitar entonces a que veamos un video parte de este momento de presentación solo me cabe, me resta, perdón, decir que hay otras entidades a las que hemos invitado para que sean parte de tener una agenda común no solamente la del municipio de Santiago de Cali que es la que estamos presentando hoy sino que queremos construir una agenda de ciudad donde entre también lo que está pensando hacer Pro Artes lo que está pensando realizar para este año el Banco de la República lo que se quiere hacer desde el Centro Cultural Confandi el Centro Cultural de Confenalco lo que está pensando hacer la Sociedad de Mejoras Públicas para mencionar solo algunas de las entidades que forman parte de la red de instituciones que están en el centro de Cali en el centro histórico de Cali pero también queremos convocar a las universidades que nos cuenten su agenda cultural y otras entidades que aunque no están en el centro tienen una agenda importante porque lo que queremos es unir y difundir y divulgar todo lo que en Cali estamos haciendo desde diferentes esquinas bienvenidos todos y todas muchas gracias por estar aquí y los invito a mirar el siguiente video